La capa de ozono es aquella que filtra la mayor parte de la radiación ultravioleta del sol que puede producir quemaduras en la piel y otros efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente. Digamos que la capa de ozono tiene como unos tiempos en los que suele abrirse más pues este agujero que normalmente se forma como alrededor de la Antártida, pero pues gracias también al protocolo de Monterreal, que fue un protocolo que se firmó hace muchos años, por allá en 1987, pues se mitigó mucho la emisión de unos gases que eran los que hacían que esa capa de ozono se deteriorara, que son los clorofluorocarbonados. Digamos que ese hueco que hay, hay veces que se abre mucho, otras veces que se va cerrando, eso ocurre precisamente por esos gases que aún hay en la atmósfera y también hay veces se da por procesos de erupciones volcánicas. Una serie de acciones que se adelantaron fueron de gran utilidad para reducir el daño que había en esta capa. Pese a esto, las acciones del ser humano del día a día pueden contribuir al daño o al mejoramiento de la misma. Pues yo creo que uno de los principales es el uso de aerosoles que suelen usarse, por ejemplo, en los desodorantes o en ambientadores. Entonces siempre verificar a la hora de comprarlos que sean libres de esos clorofluorocarbonados para que no le hagamos pues como un efecto negativo a la capa de ozono. A medida que se acerca el 2050, las proyecciones y datos indican que la capa de ozono se está recuperando de manera impresionante, pero esto continuará así solo si se continúa trabajando a nivel global de manera colectiva.